Este es un 2008 Sion XB, bueno este video lo estoy haciendo por si ustedes hicieron el servicio de aceite a su carro y no saben como borrar la luz de mantenimiento que aparece aquí en el tablero esa luz que está ahí, bueno lo primero que vamos a hacer aquí es abrir el switch no vayan a encender el carro, solamente lo van a abrir vamos a ir aquí a esta perilla que está aquí y vamos a presionar hasta que salga Trip y la letra A vamos a ir dándole, ok ahí salió Trip A o Trip y la letra A enseguida vamos a cerrar el switch, después vamos a dejar presionado este botoncito y vamos a abrir el switch bueno como pueden ver ahí está parpareando y pues ahí se va a resetear, le sueltan enseguida vamos a cerrar el switch otra vez, vamos a abrir y ahí se borró la luz, si vieron como se apagó el foquito vamos a prender el carro y pues ya no tiene que salir ese anuncio ahí ahí ya no va a salir nada bueno espero que este video les ayude a ustedes por si le hicieron el servicio de aceite y no sabían como borrar esa luz de mantenimiento 2008 Sion XB, no olviden suscribirse a mi canal y compartir los videos muchas gracias gracias gracias